El CEO de Binance llega a El Salvador para reunirse con el gobierno de Nayib Bukele. Con la colaboración de la diplomática salvadoreña Milena Mayorga, Champeng Chao, mejor conocido como CZ, visitó El Salvador. CZ es el dueño de Binance Exchange de criptomonedas, líder a nivel global, con un sistema de operaciones de más de 100 clases de activos. CZ continúa su gira por Latinoamérica, creando inmenso entusiasmo entre la comunidad cripto. CZ aterrizó en El Salvador como parte de su gira por Latinoamérica. La delegación de banca y criptomonedas sostendrá reuniones con funcionarios del gobierno salvadoreño para conocer los proyectos estratégicos del gobierno del presidente Nayib Bukele. De acuerdo a la información oficial disponible gracias a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, la visita y protocolos de bienvenida oficial por Milena Mayorga, actual embajadora de El Salvador en Estados Unidos, tanto CZ como otros inversores se encuentran interesados en la posibilidad de inversión que ofrece el país, ampliamente reconocido por ser el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Hoy llegó a El Salvador el CEO y fundador de Binance S, Chang Peng Shao, junto a otros empresarios, quienes están interesados en conocer las posibilidades de inversión en el primer país del mundo que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Por su parte, el presidente Bukele comentó más detalles en un tuit acerca de su reunión con CZ. Me reuniré con CZ mañana para discutir otros temas, no los volcanes Bonds, a menos que quiera comprar alguno, por supuesto. Binance es la plataforma de trading de criptomonedas líder en el mundo por un claro margen. El exchange rival más cercano en términos de volumen diario es OKEX, con menos de la mitad de 4,4 mil millones de dólares.